Todo niño menor de 37 semanas es considerado un prematuro. Hasta el día jueves se desarrolla a nivel nacional la Semana del Prematuro con el objetivo de concientizar. Este año el lema está basado en el punto 6 de los derechos del niño prematuro sobre la prevención de la ceguera por retinopatía. El prematuro de menos de 1.500 gramos tiene mayores riesgos de tener discapacidades y también el menor de 1.000. El hecho de la retinopatía del prematuro, nosotros también hacemos mucho hincapié en esto porque generalmente hay muchos controles dentro de la sala y a veces después las mamis como que controlan muy bien la parte clínica del bebé pero a veces tienen algunas deficiencias en el control. Cerca de 5.000 madres dan a luz por año en el Hospital Materno Infantil de los cuales 100 niños aproximadamente nacen con menos de 1.500 gramos. Dada la evolución de la ciencia neonatal, la sobrevida es mayor y eso trae aparejado esta secuela que es nuestro objetivo evitarla en la medida de lo posible. Todos los factores que intervienen en el desarrollo de esta secuela se hace muchísimo hincapié desde el punto de vista científico en los médicos para tomar todas las medidas y los recaudos para prevenirla pero también la concientización de los familiares responsables directos del recién nacido prematuro que tanto cuesta, tanto económica como el esfuerzo humano de sacarlo de esta neonatología su seguimiento, es fundamental su seguimiento posterior y tienen que tener derecho a ser seguidos correctamente hasta tanto la parte oftalmológica le dé el alta. Ese es el motivo de la concientización. Los avances que usted mencionaba al comienzo permiten que además aquellos prematuros también después puedan tener una vida absolutamente enorme. Esa es la meta y es la calidad de evaluación de las neonatologías modernas no solamente la sobrevida sino la calidad.